Las Santas del Potosí se siguen preparando para su debut, por lo que reciben compasión y determinación a la novena jugadora oficial del equipo. Ella es Diana Armas, una jugadora que en la duela se desempeña como 4 y 5. Tiene 31 años, una estatura de 1 metro con 85 centímetros y es nacida en México, siendo parte de la selección en diversas ocasiones. La última en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Santiago de Chile en el 2023. También en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador del año pasado. Participando en el 2015 en la Universidad Mundial. En Corea del Sur y en el 2022 jugó en Zodíedoches, LBF Brasil. En lo que se refiere a su trayectoria profesional en México, en el 2017 jugó para Mexcaltecas, donde obtuvo el tercer lugar de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. En el 2018 fue campeona con Lobas de Aguascalientes. En 2019 campeona con Mieleras de Guanajuato. En 2020 jugó en Escaramuzas de Jalisco, al igual que en el 2021, año en el que también jugó en Aztecs del Estado de México y Manzaneras de Cuauhtémoc, todos en la misma liga. Para el 2022 fue subcampeona de la zona sur con Libertadoras de Querétaro. También subcampeona de la Liga Estatal de Chihuahua con Pioneras de Delicias. En 2023 jugó para Razers de Saltillo, Plateras de Fresnillo, Centauros de Chihuahua, Marineras de Puerto Vallarta y en este 2024 ya fue subcampeona Cibapá con Nogales Guinda. ¡Gracias! Gracias.